Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo un nuevo resumen del webcomic de One Punch Man. En esta ocasión tendremos un resumen muy interesante ya que estaremos observando el encuentro de Saitama con personajes extremadamente importantes para el futuro de la historia. Como lo son Blue el líder de los neohéroes y también Suiko la hermana de Suiryu, la cual para muchos también levanta la mano para convertirse en una futura waifu de Saitama. Pero bueno ya con esto claro ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno recuerden que en la descripción tienen la lista de reproducción con todos los resúmenes que llevamos hasta el momento para que puedan ponerse al día. Y ahora si comenzamos con el mismísimo grupo Blizzard el cual se encuentra observando las noticias con respecto a las actividades de los neohéroes. Ya que se nos dice, una familia fue salvada porque un neohéroe que pasaba sostuvo un pilar que había colapsado. Y ahora los neohéroes toman el crédito otra vez. El equipo de héroes liderados por Ryumon arrestaron al criminal buscado Varga. Se reportó que Varga ha sido puesto en cuarentena en las instalaciones de los neohéroes. Observando como en esta ocasión entrevistan a un niño que menciona, Ellos son tan fuertes e increíbles, sus trajes son cool también, quiero unirme a los neohéroes cuando sea grande. De esta forma la información sigue mencionando, los neo cazadores liderados por Acel exterminaron a Gogogigo, el monstruo que causaba estragos en la ciudad B. Además Gogogigo tenía algunos secuaces también, pero fueron destruidos por el grupo Blizzard, liderados por Fubuki, un héroe profesional que recientemente fue promovida a la clase A. Así es, en este punto se nos demuestra como al parecer Acel y su grupo atraparon al monstruo principal, mientras que el grupo Blizzard se encargó de los secuaces. Por lo que ahora si vemos la intervención del grupo Blizzard, los cuales mencionan, Entonces aquellos de los que nos hicimos cargo eran solo secuaces, ellos no eran un nivel tigre fácil de lidiar, eran al menos demonio. En estos días hay demasiados monstruos que son demasiado fuertes para nosotros, me hace querer salirme. Aún no son tan aterradores como Tornado, es seguro, pero aún así. ¿Cómo sería si nosotros también utilizáramos esos trajes de batalla? ¿Debería el grupo Blizzard moverse a los neohéroes? Deberíamos ir a discutirlo con la señorita Fubuki. De esta manera uno de los representantes de este grupo menciona, vamos a esperar para eso. Aún está hablando con ella en la habitación mental, cada día gasta horas ahí, estoy preocupado por eso. Observando finalmente algo extremadamente importante, y es que al parecer Fubuki se encuentra en esta habitación mental junto a Saikos. Observando como parece ser que ellas están juntas frente a frente, pero efectivamente tal como su nombre lo indica, parece que se encuentran en un espacio mental. Mientras que Saikos menciona, yo he fallado, no hay perdón. De esta manera Fubuki le pregunta, ¿para qué? ¿Por quién? Pero Saikos solo responde, no lo sé, no lo sé. Observando que al parecer Fubuki tiene problemas para comunicarse con ella y acortar distancias. Preguntándose qué demonios está pasando, y al parecer Fubuki todavía no logra obtener información acerca de Dios, que es su principal objetivo. De esta manera, una vez que se nos muestra el estatus de Fubuki, ahora continuamos con las noticias, donde se nos dice, Entre los neolíderes, el que ya tiene una inmensa popularidad es la actual idol Webigasa. Su nueva canción ya ha alcanzado las 90 millones de descargas. La actual leyenda viviente del supersumo Raiden acaba de impactar en el mundo al tener un enfrentamiento callejero contra el prisionero Lindolindo, donde la opinión pública apoya a Raiden. Ambas facciones aún no han comentado sobre el asunto al día de hoy, y es que hay que recordar que en ese conflicto, las personas estaban a favor de volver a encarcelar a los reos, y mejor lavarles el cerebro para que actuaran a favor de los neohéroes. Si me lo preguntan a mí, yo también estoy a favor de los neohéroes en ese aspecto, obviamente sin saber lo que podrían llegar a ser después. Y bueno, continuando con las noticias, ahora se nos dice, Cuando hablamos de popularidad con las mujeres, hablamos de Assel, conocido por ser el jefe del grupo vigilante llamado Cazadores, que se ha convertido en un neolíder. Además, el actual artista marcial profesional Suiryu, conocido por su perfecto récord a pesar de no poseer motivación alguna, también es apoyado. En estos días, él es un neolíder y un gran recurso para la organización, así como actuar bien con sus fans y entrevistadores. De esta manera, se nos muestra que quien está escuchando las noticias al respecto, es el mismísimo Suiryu, el cual menciona, Clubes oficiales para ambos neolíderes fueron creados, y los números de seguidores están explotando. Nunca hubiera creído que Suiko y yo nos convertiríamos en heroes profesionales al mismo tiempo. De esta manera, la noticia sigue diciendo, y entonces ahí está el rango 1 de esta agrupación, se dice que es el hijo de Blas. Y justamente al mismo tiempo que Suiryu escucha esto, también observa pasar a alguien por el cielo, mientras dice, Espera, conozco ese dronejet, es Blue, ¿por qué está yendo a la asociación de héroes? Observando que en efecto, Blue se presenta en la asociación de héroes dirigiéndose a la entrada principal, mientras que el recepcionista dice, A lo que vemos como Blue, ante la frustración de que ni siquiera lo van a dejar pasar, comienza a gritar, Soy el rango 1 de los neo-héroes, nadie respondió mi llamada, así que vine en persona. Tengo una sugerencia personal para el futuro de la industria de héroes, no tengo mucho tiempo, así que hay alguien de posición alta que me escuche, también hay algo que quiero preguntar sobre mi padre Blas. Lamentablemente, mientras Blue está empezando a gritar, junto a él se empiezan a escuchar otro tipo de gritos, ya que dicen, Denos una nueva esperanza para los héroes, los héroes somos seres humanos también, los nombres tienen alma también. Queremos ver los motivos para escoger esos nombres, a lo que Blue grita, necesitamos una sólida base para el liderazgo de los héroes, de esa manera los neo-héroes serán, pero como dije, sus gritos se confunden junto al de otra poderosa organización, ya que sí, la organización liderada por Saitama también ha llegado una vez más a la asociación de héroes para reclamar con respecto a sus nombres, ya que ellos siguen insistiendo, firmen nuestra petición, piensen acerca de los riesgos, esto puede llevar al bullying. Al escuchar todo esto, Blue simplemente se molesta, diciendo que son demasiado ruidosos, y gracias a eso su voz ya no se puede escuchar. De esta forma, Blue al percatarse de la agrupación, dice que son los chicos del otro día, ya que sí, como recordaremos, Blue fue capaz de presenciar la hazaña del líder de esta poderosa agrupación, que fue capaz de derribar a una amenaza a nivel dragón de un solo golpe, diciendo que jamás pensó que se los encontraría otra vez. De esta manera observamos como entre la multitud, rápidamente Blue grita, Hey tú, no sé quién eres, pero te vi, tú debes ser alguna clase de arma secreta, que no está registrada en la lista de héroes, yo ya sé que no eres una persona ordinaria, es tu intención mantenerte escondido y solo irse dejando los resultados, construyendo alguna clase de mito, ese método de operar, no estás tratando de convertirte en el próximo Blast, ¿no? De esta manera observamos que el héroe con Ari Roja menciona, No estamos diciendo eso, no estás escuchando. A lo que Blue continúa diciendo, intentando arrastrar abajo a Blast y tomar su lugar como número uno, Bueno, suerte con eso, solo yo puedo hacer eso, no retrocederé a tus gustos. De esta manera observamos como otro de los miembros de la agrupación responde, ¿Este chico nos está hablando a nosotros? A lo que Blue dice, como sea, déjame preguntar tu nombre. Lamentablemente debido a que hay muchas personas en el lugar, pues rápidamente uno responde, Soy el doctor gruñón pervertido. Pero Blue le dice que no le está hablando a él. A lo que ahora otro responde, soy el gran degenerado. Pero a pesar de que Blue se sorprende por este nombre, realmente dice que no quiere hablar con él, sino que quiere hablar con alguien más. A lo que finalmente dicen, este de aquí se llama Calvo con capa. Y Blue responde, Calvo con capa, como sea, no te importaría decirme tu nombre verdadero. A lo que ahora sí, finalmente Saitama responde a la pregunta. Y Blue le dice, Saitama, estoy seguro de que nos volveremos a ver en el campo de batalla. Te mostraré ahí que mi manera de resolver las cosas está fuera de tu liga. De esta manera Blue finalmente se retira a lo que Saitama pregunta, ¿Quién era ese? Pero rápidamente alguien le responde, creo que era uno de los neolíderes de esa nueva organización. Mientras que otro menciona, creo que él vino a felicitarnos desde que nosotros también somos una organización prometedora. Qué agradable sujeto. De esta forma alguien más dice, hey espera detente un segundo, ya que estás aquí firmarías nuestra petición. Ya tenemos nueve firmas. Así es, con esto comprobamos que cada vez la organización de Saitama va ganando mucho más poder. Nueve firmas a favor del cambio. Además de que el rango número uno de los neohéroes ya ha venido a felicitarlos. Sin duda alguna la organización de Saitama va viento en popa. Pero bueno, después de la retirada de Blue, ahora observamos que otro personaje aparece que menciona. Así que tu nombre es Saitama. Mostrándonos que al parecer es la mismísima Suiko y ella menciona. El otro día me salvaste, así que me gustaría agradecerte. Mientras que alguien de la organización menciona. Es la chica que salvamos el otro día. Y otro dice, lo hicimos justo a tiempo. Luces como una nueva recluta. Aún no tienes nombre de héroe, pero Suiko responde. Solo quería hablar con el señor Saitama. Mientras que alguien más dice. Con el líder de nuestra asociación víctima de nombres, adelante. De esta manera finalmente Suiko dice. Señor Saitama, eres fuerte, ¿no es así? Incluso con toda mi fuerza ni siquiera pude rasguñar al enemigo. Y tú con un solo puño. Ah, mi nombre es Suiko. A lo que Saitama simplemente dice, ok. Pero Suiko continúa diciendo. ¿Cómo te volviste tan poderoso? Yo también fui entrenada en artes marciales, como verás. Así que si te interesa podemos intercambiar técnicas y otras cosas. Soy un asistente instructor de la escuela llamada Puño Vacío. Así que puedo enseñarte. De esta manera Saitama, bastante confundido por lo que le está ocurriendo en este momento. Responde. Bueno, hice lagartijas y sentadillas. Pero antes de que la conversación pueda continuar entre ellos. Observamos que aparece el mismísimo Suiryu gritando. Suiko viene a verte. Tanto tiempo sin verte. ¿Cuántos años han pasado? A lo que Suiko se sorprende bastante por la presencia de su hermano. Y él continúa diciendo. Cuando descubrí que Suiko se volvió un héroe clase A no lo podía creer. Probablemente ya viste las noticias en la televisión o en línea o donde sea, ¿no? Los neo-héroes evaluaron mis habilidades de artes marciales y me convertí en un neo-líder. A lo que Suiko responde. Sí, vi algo de eso en la televisión cuando iba al pueblo. No sabía que había más de una plaza que contrataba héroes. De esta manera vemos como Suiko con lágrimas en los ojos comienza a decir. Eso es genial hermano mayor. Nunca pensé que vería el día cuando te pusieras serio y encontraras un trabajo apropiado. Gracias a Dios. Ante esta situación Suiryu con una sonrisa responde. Puedo unirte a Neo también Suiko. Te presentaré. Nada bueno vendrá de quedarte en la asociación de héroes. Escuché que están fuera de los ojos del público. A lo que Suiko responde. Eso no es verdad, ¿es cierto señor Saitama? A lo que vemos como Suiryu se sorprende diciendo. ¿Saitama quién? Y Suiko rápidamente responde. Él es mucho más fuerte que tu hermano. Este es mi hermano mayor Suiryu. Y Saitama bastante tranquilo dice simplemente ok. Bueno solo una aclaración como sabrán. En el webcomic Saitama y Suiryu nunca se habían conocido. Es por eso que vemos esta reacción de Suiryu. Obviamente cuando veamos esta situación en el manga. Las cosas serán por completo diferentes. Y bueno ahora sí continuando con la reacción de Suiryu. Este menciona. Ya veo como es. El abuelo siempre solía decir que había un hombre más fuerte que nosotros dos juntos. ¿No es así? Así que este es el chico que es más fuerte que yo. A lo que observamos como tira una patada contra Saitama. Pero se detiene antes de impactar. A lo que Suiryu menciona. Bueno es imposible sobrepasarme en fuerza. Pero si vas a trabajar en ser una estrella brillante de héroe de aquí en adelante. Te permitiré salir con mi pequeña hermana Saitama. De esta manera ante la afirmación de Suiryu vemos como Suiko se pone bastante tensa. Diciendo. No es para nada de eso. Él salvó mi vida. A lo que Suiryu responde. Como sea Suiko. Transfiérete a Neo. Me encargaré del papeleo y esas cosas. Mientras estoy en eso debería hablar de ti también Saitama. Pero Saitama responde. Nah. Estoy bien. No quiero pasar trabajo mudándome otra vez. A lo que Suiko también responde. Yo tampoco voy a ir. No me atraparán muerta en un traje poco conveniente como ese. A lo que Suiryu se sorprende con la frase poco conveniente. Ya que parece ser que el traje no le gustó mucho. Pero Suiryu continúa diciendo. Estoy bastante enamorado de esto. El diseño no es malo cierto. Es realmente tan poco conveniente. A lo que Suiko simplemente dice que sí. Pero Suiryu continúa diciendo. Este traje tiene funciones increíbles en él. Deberías intentarlo Suiko. Pero Suiko le responde. Es suficiente. Solo ve a casa. De esta manera ahora regresamos con Blue. El cual se estaba retirando de la asociación de héroes. Encontrándose finalmente con el mismísimo Genos. El cual dice. Blue. Veo que aún está siguiendo al maestro Saitama. A lo que Blue responde. Demon Cyborg. Ya veo. Así que Saitama es tu maestro. No te preocupes. No tengo negocios personales con él hoy. Solo quería hablar con los altos cargos de aquí. Supongo que lo intentaré otra vez. En otra ocasión. Oh. Casi lo olvido. Alguna información se filtró a través de un ejecutivo. Que se transfirió a Neo. Aparentemente. Metal Knight ha estado conduciendo experimentos secretos usando monstruos. También está la teoría de que el incremento insano de los monstruos. Se debe a que ellos están siendo mejorados por alguien. Capturar monstruos y mejorarlos para luego lanzarlos al mundo. Ustedes chicos no dejarían a alguien hacer algo como eso ¿no? Eso en sí mismo parece bastante sospechoso. Genos. Alguien tan estricto como tú cuando se trata de acabar con monstruos siempre será bienvenido a nuestras filas. La posición como neolíder siempre estará esperándote. Ante esta situación Genos simplemente se pone serio. Ya que sabe que la situación en la asociación de héroes podría ser cada vez más difícil. Mientras que ahora finalmente vemos como Genos se encuentra con Saitama. Y mientras comen juntos también platican. Ya que Genos menciona, maestro, ha habido un rumor acerca de que Metal Knight conduce experimentos sospechosos con monstruos. A lo que Saitama pregunta ¿quién es ese? Pero Genos menciona, no sé si él está llevando esto por sí mismo o si la asociación está involucrada también. No sé qué tan confiable es esta información tampoco. Pero quien sea que esté detrás de esto está tratando de usar a los monstruos para algo. A lo que Saitama le dice, ahora que lo mencionas definitivamente hay un lugar así en la asociación. Donde mantienen vivos a un montón de monstruos. Pero ellos me atacaron así que me encargué de ellos. De esta forma Genos responde. Si ellos están siendo capturados y confinados en una condición en la que aún pueden pelear. Eso significa que ¿será que el aumento anormal de fuerza de los monstruos se debe a una creación artificial creada por Metal Knight? ¿Podría aún haber cosas que la asociación de héroes esconda a los propios héroes? Para excavar más profundo en esto, será mejor proceder encubierto. Maestro, voy a hacer un movimiento. Con el maestro trabajando en el frente y yo trabajando detrás de escenas, aplastaremos la injusticia juntos. A lo que Saitama también muy determinado responde. Sí, vamos a dar lo mejor. De esta manera después de tal información, ahora regresamos una vez más a observar el trabajo de los neohéroes. Ya que se nos muestra cómo están acabando rápidamente con uno de los monstruos. Ya que un neohéroe lo golpea diciendo, puño de la justicia. Por ahí otro más se está alejando. Muere idiota perdedor. Los débiles no deberían meterse con los poderosos humanos. Vamos a arrancarle sus extremidades y colgarlo. De esta manera un miembro de los neohéroes los interrumpe diciendo, un mensaje grupal del neolíder niño emperador. Asegúrense de dejar los cuerpos de los monstruos tal cual como los exterminaron. Suena como si él quisiera hacer autopsias. A lo que se preguntan por qué. De esta manera observamos que precisamente el niño emperador se está encargando de investigar los cuerpos de los monstruos caídos. A lo que este menciona, justo como lo sospechaba. Este tiene el mismo implante. Pero en ese momento observamos la llegada de Ryumon. El cual menciona, ¿qué? ¿Esa cosa ya murió? Buen trabajo, ¿cómo te sientes? Matar monstruos no es tan duro, ¿cierto? A lo que el niño emperador responde, gracias señor Ryumon. Estás en lo cierto, no es la gran cosa, especialmente para mí. De esta manera Ryumon pregunta al niño emperador que está revisando en esos cuerpos. A lo que el niño emperador responde, bueno, soy una persona cautelosa. Así que estoy investigando las causas de la monstruificación. Obteniendo una idea al comprobar a fondo sus antecedentes, cuando sea necesario activaré los procedimientos de seguridad cerca de sus familiares y vecinos. También investigo los elementos que pueden ser los efectos al ecosistema, incluyendo cualquier virus que pueda tener. Luego clasifico los tipos de monstruos y aseguro muestras del espécimen. He estado poniendo esa información en una computadora y teniéndola calculando la frecuencia con la que el mismo tipo aparece. A los efectos de identificar la manera más efectiva de tomar contramedidas. Y al compartir esta información con los héroes y los miembros de la comunidad, lo que debería convertirse en un innecesario retroceso. Hay algunas otras razones, pero si estás interesado en ayudar, ¿te importaría abrir un intestino largo y extraer una muestra? Ante tal discurso, Ryumon queda completamente impactado, el cual responde. Ya veo, bueno, eres un buen chico, dalo todo de ti. Estoy ocupado así que debo marcharme. Dirigiéndose hacia sus neohéroes y diciendo, larguémonos de aquí chicos, encuentren los monstruos y cástenlos a todos. De esta manera el niño emperador piensa, si quiero seguir el rastro de la señal enviada por el ship en el cerebro, supongo que debo atrapar un espécimen vivo. Estos chicos serán bastante difíciles de atrapar. Este monstruo al mirar de cerca, hay algunos músculos artificiales creados en su cuerpo. Eso debe haber aumentado su poder varias veces. Supongo que revisaré por reacciones químicas en su sangre también. Por encima de lo que ocurre naturalmente, esos monstruos con misteriosos ships en ellos parecen venir de la nada. Y no es solo su cerebro siendo manipulado. Una buena parte de ellos tienen su cuerpo modificado, tanto que ellos podrían ser llamados monstruos cyborg. Ellos están suficientemente potenciados para aumentar su nivel de desastre. ¿Quién podría estar controlándolos? Mientras observamos la nueva generación de monstruos, ya que como se nos menciona, al parecer el nivel de estos monstruos no se produce naturalmente. Sino que gracias a la modificación cyborg, estos están aumentando su poder de una manera brutal. De esta manera el niño emperador continúa pensando. Cuando se trata de este campo, supongo que debo consultar a alguien que tiene autoridad global. Pero bueno, antes de continuar con el niño emperador, ahora regresamos con Saitama. El cual dice, Llegué aquí bastante rápido, pero ya se acabó. Ya que si ahora observamos como los neo-héroes tienen cada vez más eficiencia. Debido a que como Saitama menciona, incluso a pesar de que ellos llegaron rápido a la escena del crimen, realmente los neo-héroes ya lo habían solucionado. Mientras que al llegar, los neo-héroes mencionan, ¿Quiénes son ustedes chicos? ¿Un héroe profesional de la asociación de héroes? A lo que le responden, ¿Has escuchado de los héroes víctimas de nombres de la asociación? Pero rápidamente le dicen que no. De esta forma los neo-héroes mencionan, Lamento hacer llover en su desfile, pero no queda nada para ustedes chicos, y nunca lo habrá. A diferencia de ustedes lentas tortugas, los neo-héroes tienen vehículos y helicópteros, que se movilizan tan pronto como un anuncio de emergencia empieza. Y si corremos utilizando nuestros trajes de batalla, podemos alcanzar una velocidad de 70 kilómetros por hora. Vi una vez cuando los héroes profesionales se atascaron en el tráfico, y no pudieron llegar a tiempo a la escena. Supongo que se pueden estar refiriendo al grupo Blizzard, una vez les pasó. De cualquier forma, justo en ese momento se escucha un anuncio de emergencia en la ciudad vecina H, por lo que rápidamente los neo-héroes se ponen alegres e empiezan a correr a máxima velocidad. De esta manera ellos dicen, Rápido, vamos a ello, no dejen que otro escuadrón tome el crédito. No corran sobre ninguna evacuación de civiles, solo una vez si están despedidos. De esta manera observamos que Saitama también se pone en acción, y empieza a correr a máxima velocidad superando rápidamente a todos los neo-héroes. Mientras que estos dicen, Justo ahora sentiste que algo pasó junto a nosotros, pero mencionan que fue solo el viento. Aunque los miembros de la organización de Saitama sí se percataron de que Saitama salió a máxima velocidad. Ya que dicen, Esas son pisadas del calvo con capa, como esperaba nuestro líder, es increíble. De esta manera ahora regresamos con el niño emperador, el cual está intentando comunicarse con el mismísimo Bofoi. A lo que este simplemente responde, ¿Qué quieres? Y el niño emperador le dice, Metal Knight, tengo una pregunta. Si una persona está modificando monstruos y atacando a otras personas, ¿Qué propósito crees que esa persona podría tener? Pero bueno, antes de seguir con esta respuesta, observamos el resultado. Y es que al parecer a pesar de la velocidad increíble de Saitama, una vez más los neo-héroes han ganado la batalla, ya que ellos llegaron a solucionar el problema de inmediato. Mientras que la gente simplemente agradece el trabajo de los neo-héroes, ya que sí parece ser que para este punto los héroes profesionales ya no son necesarios, los neo-tienen dominio absoluto de la situación. De esta manera regresando con la conversación entre Bofoi y el niño emperador, observamos como Bofoi dice, Niño emperador, no, Isamukun. No tengo nada que decirle a un estudiante de escuela primaria quien es miembro de otra organización, entiende esto, ya no somos aliados. De esta manera claramente Isamukun se molesta pero dice, No puedo estallar, respira profundamente y contrólate por 10 segundos, me estoy poniendo molesto, solo iré por unos dulces e iré a tu laboratorio. Pero Bofoi responde, absolutamente no, tu visita está prohibida, son medidas preventivas, en caso de que información se filtre. A lo que el niño emperador responde, Para tomar semejante actitud conmigo, solo estás haciendo que mis sospechas sobre ti crezcan. A lo que Bofoi le dice, Haz lo que desees, Debería haberte dicho que no confíes en nadie desde el inicio. De esta manera Isamu dice, ¿Estás seguro que quieres enemistarte conmigo? No deberías pensar que soy la misma persona que cuando era tu asistente. Pero Bofoi le responde, No eres digno de considerar una amenaza. ¿Qué es lo que podrías hacer? Temblando y llorando cada noche. Vas a hacer todo con ese gran muñeco que secretamente estás construyendo. A lo que el niño emperador no puede creer lo que está pasando, ya que parece que Bofoi está enterado de absolutamente todos sus planes. De esta manera Isamu explota diciendo, Instalaste cámaras escondidas en mi laboratorio desde cuando me estás espiando, ¿Por qué? Pero antes de poder contestar esto, simplemente Bofoi corta la comunicación. Mientras que el niño emperador muy molesto menciona, ese viejo paranoico, siempre manteniendo sus secretos para sí mismo. Mientras ignora completamente la privacidad de los demás. De esta manera regresando con Bofoi, este menciona, Él puede hacer lo que quieran, no seré detenido por nadie. Ahora es cuando deberían empezar los problemas. Mientras observamos que en efecto parece ser que Bofoi tiene vigilados absolutamente a todos. Desde Saitama hasta los neohéroes y los mismos héroes de la asociación. Absolutamente todos se encuentran bajo vigilancia de Bofoi. Y bueno, una vez que se confirma todo esto, ahora sí terminamos el resumen. La verdad es que en este resumen se incluyen interacciones súper interesantes, como la de Saitama con Blue y con Suiko. Además de que claramente Bofoi se empieza a levantar como el candidato principal a ser el villano de este arco. Pero bueno, ahora sí de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchísimas gracias a los dioses Orlando, Sebastián Betancur, Miguel Inc., Chris Navi, El Du Sabe, Gonzalo Salazar, De Villón de Rauti y Ayrton Peralta. Además de que recuerden, los miembros pueden dejar comentarios con respecto a este y a todos los videos para que los podamos leer en esta sección. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Ahhh, ahhh, 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 ¡I want to be inside!